pronósticos jornada 15 liga mx apertura 2023 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo se va a llevar a cabo una jornada doble en esta semana martes y miércoles tendremos 9 partidos de la liga mx correspondientes a la jornada 15 en este vídeo les voy a compartir mis pronósticos para cada uno de estos partidos no sin antes recordarles que pueden participar por premios en este mismo vídeo un jersey del equipo que ustedes quieran de la liga mx 250 pesos en efectivo o una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos todo esto con sus pronósticos y respondiendo preguntas que haré a lo largo del vídeo es por eso que es importante que le den like lo compartan y se suscriban además de que activen la campanita de notificaciones y por supuesto vean el vídeo completo sin más que decir comenzamos toluca contra puebla el equipo de los diablos viene de vencer como local al atlético san luis 3x1 el equipo de puebla viene de empatar ante pachuca 1 a 1 la primera pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es qué equipo tendrá la mayor cantidad de fueras de lugar recuerden dejar sus respuestas en los comentarios me parece que en este partido el favorito sería el equipo local más allá de la destitución de su entrenador contra san luis ganó el partido de manera correcta ya que tuvo un jugador más casi todo el segundo tiempo pero al jugarse en el estadio nemesio 10 saldría con la ventaja el equipo choricero puebla sabemos que no ha tenido un buen torneo y como visitante le cuesta sacar puntos aunque en la jornada anterior empató contra pachuca yo creo que este partido lo va a ganar toluca querétaro contra chivas ambos equipos vienen de perder la jornada anterior querétaro cayó 3 a 0 contra mazatlán y chivas cayó 4 a 0 ante tigres este partido sin duda el equipo visitante creo que podría ponerse como favorito sin embargo querétaro contra equipos importantes en la corregidora ha tenido buenos resultados específicamente contra chivas lleva varios partidos sin perder así que será un enfrentamiento bastante parejo hay que tomar en cuenta que el equipo visitante tiene más posibilidades de calificar y al estar ya en las últimas jornadas son los más necesitados de puntos querétaro matemáticamente aún podría hacerlo pero necesitaría además de ganar sus partidos esperar resultados de otros equipos yo creo que este partido lo va a ganar chivas la segunda pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es si se marcará algún penal en el encuentro para los que son miembros del canal de la primera división esta respuesta les puede contar doble león contra pumas ambos equipos vienen de perder la jornada anterior león cayó como visitante contra cruz azul y pumas también como visitante contra necaxa la tercer pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es qué equipo anotará el primer gol del encuentro recuerden dejar sus respuestas en los comentarios en este partido el equipo local tiene que ganar sí o sí si es que aspira a una posible calificación sabemos muy bien que el torneo en general para león no ha sido el mejor pero como local se ha logrado rescatar algunos puntos cosa contraria al equipo visitante quien es pumas y como visitante de verdad que no le ha ido del todo bien en esta temporada tiene una buena oportunidad para sumar pero creo que se le puede complicar mucho este encuentro desde mi punto de vista va a ganar león monterrey contra necaxa el equipo de rayados viene de perder como local ante américa 3 a 0 necaxa por su parte viene de ganarle 1 a 0 a los pumas para los que son miembros del canal de la primera división este pronóstico les puede contar doble sin duda el amplio favorito es el equipo local más allá de la derrota en la jornada pasada contra américa creo que monterrey tiene que ganar sí o sí este partido para demostrar que es un verdadero candidato al título tiene una gran oportunidad no sólo de ganar sino de anotar varios goles ya que necaxa no le ha ido para nada bien como visitante en esta temporada creo que la derrota contra américa le dolió mucho al equipo regiomontano por lo cual tendrán esta gran oportunidad para recuperar la senda del triunfo desde mi punto de vista va a ganar monterrey atlas contra pachuca el equipo rojinegro perdió ante tijuana la jornada pasada pachuca viene de empatar contra puebla un partido difícil de pronosticar ya que si bien es cierto que atlas lleva varias jornadas sin poder ganar al jugar en el jalisco podríamos darle el beneficio de la duda sobre todo porque se enfrenta a un equipo de pachuca quien si bien es cierto que ya tiene algunas jornadas sin perder lleva muchos empates y como visitante le cuesta o le ha costado mucho este torneo creo que va a ser un partido bastante parejo sin embargo yo creo que si lo puede ganar pachuca cruz azul contra fc juárez la máquina viene de vencer a león 1 a 0 en el estadio azteca fc juárez viene de ser goleado 5 a 1 como visitante ante santos en este partido la verdad es que el equipo local tiene la oportunidad de sumar su segundo triunfo en casa y aún mantener una mínima posibilidad de meterse al play-in sabemos muy bien que cruz azul necesitaría ganar sus últimos tres partidos y esperar resultados de otros equipos en esta ocasión tiene una buena oportunidad ya que fc juárez está de plano en una mala racha de resultados empezó perdiendo ya muchos partidos no ha podido ganar y creo que los fronterizos ya necesitan al menos mostrar un mejor desempeño en la cancha dudo mucho que puedan ganarle a cruz azul en el estadio azteca y creo que cruz azul tratará de aprovechar esta oportunidad para sumar tres puntos más para mí gana cruz azul la cuarta pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es qué equipo tendrá la menor cantidad de tarjetas amarillas recuerden dejar sus respuestas en los comentarios atlético san luis contra américa para los que son miembros del canal de la segunda y tercera división este partido les puede contar doble los potosinos vienen de perder contra toluca mientras que américa viene de ganarle a monterrey para mí este es uno de los partidos más llamativos de la jornada a media semana ya que atlético san luis como local suele ser un equipo bastante fuerte no por nada ha estado en casi todo el torneo en las primeras posiciones de la tabla general por otro lado américa está como líder general y creo que ha sido uno de los mejores equipos de la temporada sin duda será un partido bastante atractivo y ya veremos si américa es capaz de derrotar al san luis o san luis logra rescatar al menos un punto yo creo que eso es lo que va a suceder terminan empatados mazatlán contra santos el equipo sinaloense viene de vencer 3 a 0 al querétaro santos por su parte viene de golear 5 a 1 al equipo de fc juárez un partido bastante interesante ya que ambos equipos pues vienen de ganar en la jornada pasada y vendrán motivados en busca de una semana perfecta creo que por ser local mazatlán tiene una oportunidad interesante de poder sumar al menos un punto ya que santo sabemos que como visitante le ha ido bastante mal en el torneo aunque la victoria contra juárez posiblemente les ayude en lo anímico para buscar una posible calificación también los dos equipos estarían necesitados de puntos para aspirar al play-in me parece que este partido va a ser bastante parejo sin embargo creo que lo va a ganar el equipo visitante gana santos por último tijuana contra tigres la quinta y última pregunta por el premio de los 250 pesos será sobre este partido la pregunta es cuál será el marcador exacto recuerden dejar sus respuestas en los comentarios para los que son miembros del canal del nivel aficionado y fuerzas básicas esta respuesta les puede contar doble xolos de tijuana viene de vencer al equipo de atlas en su estadio mientras que tigres viene de derrotar 4 a 0 a chivas como visitante más allá de estos dos resultados creo que este partido también podría ser entretenido tijuana como local ahora sí ya está siendo un equipo poderoso y ha sumado la mayor cantidad de puntos en su estadio tigres como visitante no le ha ido del todo mal y viene de golear a las chivas algo positivo para ellos jugando fuera de casa creo que este partido va a ser más parejo de lo que creemos y si bien es cierto que tijuana tiene un plantel inferior a tigres si se lo propone creo que si le podría complicar el encuentro no creo que gane tijuana pero creo que si rescatan un empate estos fueron mis pronósticos para los partidos de la jornada 15 en la liga mx torneo apertura 2023 ahora sí les voy a decir cómo participar por los premios en este mismo vídeo primero que nada le tienen que dar like al vídeo lo tienen que compartir y tienen que estar suscritos a este canal además de tener activada la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores para participar por el premio del jersey del equipo que ustedes quieran de la liga mx tendrán que acertar a los nueve pronósticos de esta jornada así que en los comentarios tienen que dejar sus pronósticos para los nueve partidos su comentario no tiene que estar editado lo tienen que publicar antes de que empiece el primer partido y además tendrán que especificar los empates es decir si creen que habrá algún empate ponen el partido más la palabra empate si sólo ponen empate no podrán participar no olviden que de manera obligatoria deberán incluir el hashtag danny food con eso ya están participando por el jersey el ganador será quien tenga los nueve pronósticos correctos en caso de que haya más de uno hacemos una ruleta para elegir a un ganador el segundo premio de 250 pesos en efectivo se lo podrán ganar si responden correctamente las cinco preguntas que hice a lo largo del vídeo para saber qué preguntas son tendrían que haber visto el vídeo completo ponen sus cinco respuestas y ya con eso estarán participando por 250 pesos en efectivo el ganador será quien tenga las cinco respuestas correctas adicionalmente por sólo darle like a este vídeo y dejar un comentario ya están participando por una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos el ganador es totalmente al azar entre todos los comentarios del vídeo sin embargo para poder hacerles entrega del premio tendrán que estar presentes en la transmisión en vivo que hago todos los días viernes a las 6 de la tarde por eso es muy importante que estén suscritos al canal y tengan activada la campanita de notificaciones ya que si no están presentes en la transmisión y resultan ganadores el premio de la tarjeta se sortea únicamente entre los que estén presentes en esa transmisión en vivo si quieren tener más posibilidades de ganarse alguno de estos premios pueden unirse ahora al team danny food en cinco diferentes niveles cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos que les ayudarán a poder ganarse alguno de estos premios el nivel aficionado y fuerzas básicas les dará una respuesta doble el nivel segunda y tercera división les dará un pronóstico doble mientras que el nivel primera división les dará un pronóstico y una respuesta doble con eso ya tienen más posibilidades de poder ganar si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la resuelvo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con f con f de fútbol